para hacer la prensa voy a usar unos pedazos de tornillo de hilo de tres cuartos de pulgada voy a usar en total seis tuercas cuatro grandelas o bolillas dos pedacitos de contrachapado play wood terciado están cortados ya los tengo acá amarrados uno va a ser la parte del frente y la otra la parte de atrás digamos de la de nuestra morsa o prensa tornillo de banco como quieran llamarle esto le haría que desplaza así ya los tengo bastantes cuadraditos y lijaditos y tal como para poder empezar el trabajo un par de piezas redondas de madera que cortaré más adelante para la parte del frente y estaríamos estos son dos listoncitos que tenía por ahí simplemente los voy a juntar y los voy a hacer así para tener esto aquí de 90 grados que me va a servir como guía para poner la broca lo más derecha posible entonces otra vez como junto dos maderas en forma provisoria rápida con la vieja y conflable cinta de carrocero una vez que lo tenemos lo ponemos sobre el punto ponemos la broca ahora lo voy a sacar y voy a tratar de mantener el taladro lo más recto posible una vez que termine de hacer los agujeritos guía a una le puse frente a otra atrás en la de atrás tengo que hacer agujeros distintos en cada madera vale en uno voy a hacer el agujero con la frostner de 35 que lo voy a hacer hasta la mitad más o menos para poner en la tuerca prisionera y en la otra voy a hacer un agujero con la broca de pala de 34 después termine de hacer los agujeros con la broca pala de la otra madera ahí les dejo un vídeo donde hablo de cómo se agujerea con estas brocas y tal como hacer para que no no astille o astille lo menos posible y ahora voy a hacer con esta otra broca que se llama frostner voy a hacer el agujero que les decía ahora cuál es el problema esta broca yo la pongo así voy a ir para todos lados no tengo vía ninguna entonces lo que me hice es una plantilla en otra madera donde ya hice un agujero previamente y así la puedo centrar acomodar un sargento lo que sea para fijar la madera y luego procedo a hacer el taladro tengo que ir muy despacio muy poco a poco para ir viendo no es lo que decía que el agujero es del tamaño exacto entonces hace que no pueda ir a ningún lado esta esta es la idea que aquí me quede entonces yo puedo poner la tuerca perfectamente voy a hacer el mismo sacado en la otra madera entonces cuando la junte esta tuerca va a quedar allí aprisionada vamos a poner la tuerca acá tiene espacio porque es importante para que luego pueda orientar bien la varilla no pongo la otra madera gran y la tuerca prisionera entonces qué va a pasar que cuando yo pase esto lo enrosque y del otro lado le ponga su arandela con su tuerca pues ahí se va a quedar más fijo que pide fijo la tuerca aquí la otra aquí vamos a aplicar cola bueno esta cantidad suficiente ahora tenemos para ramar con la propia madera haciendo un poco así importante comprar cola buena está bastante buena tiene buen agarre las iniciales ven ahí ya está agarrando eso me refiero con buen agarre ha sido el día de la de la prensa de cinta luego igual le voy a meter algún sargento o algo que tenga por ahí que no tenga mucho y lo que voy a hacer para no gastarme en prensas en el caso de ésta la voy a apretar con la misma con el mismo tornillo de la moxon esto se llama ahorrar acá va una arandela una tuerca para hacer presión tuerca contra tuerca pues obtenemos la fijación no hay que hacer fuerza muchachos y para eso llamamos esta llave magnífica no se debe usar la llave de martillo esto es algo simplemente afecto de no haga lo que lo hago esto no se mueve más en subida ni en bajada la parte delantera simplemente la encolé digamos y luego armé la prensa para que la misma prensa digamos con el tornillo ajustarla y dejarla ahí para que se que también le agregué un par de sargentos a los lados por las dudas luego de eso recorte cuatro piezas redondas de tres pulgadas con la sierra de copa verdad donde voy a alojar las tuercas para hacer las manetas y bueno viendo un poquito el proceso bueno hice primero un agujero también con sierra de copa como para poder embutir la tuerca de prácticamente de la media la tuerca apenas un pelín menos la idea es luego cortar simplemente las esquinas y embutir la tuerca vale lo estoy haciendo de un lado y del otro y en una parte voy a usar una sierra menor o la broca de pala para que me quede como una golilla hecha en la madera y se los voy a mostrar bien no se preocupen que ya lo vamos a ver esto es muy interesante no ven como uso la prensa está rápida como como para sujetar es una forma muy buena de poder usar este estas prensas es una de las ventajas que tienen ahí estoy sacando la esa parte que les dije que había perforado hasta la mitad y luego saco con el formón y me queda el pedacito de ese como de gorillas luego se los voy a mostrar con más detalle simplemente un tema de diferencia de las medidas de los de las perforaciones no hay más o sea ahí en el medio voy a voy a pasar con una broca menor o del otro lado mejor dicho y me va a quedar ese como un arito de madera que va a cumplir la función de hacer que la tuerca no se pueda mover hacia adelante digamos en en esta maneta que estoy haciendo bueno una vez terminado el agujero este ahí les muestro como lo estoy haciendo vale que es el menor para que me quede está como arandela de madera que les digo ven ahí se ve un poquito más él les muestra un poquito más el detalle para que entiendan que fue lo que quise lograr con esto y ahora se lo muestra en la pieza que se ve claramente no como así queda una un rebaje digamos en la madera ahí apenas hago con el formón en la pieza que no tiene rebaje alguna en la que está entera este apenas hago con el formón en un sacado esquinas para poder meter la tuerca digamos martillando la directamente la fuerza bruta no más ahora pongo cola y pongo la cara está que quedó con él con el rebaje este con la arandela llamémosle contra la tuerca esta forma la tuerca no va a poder ir hacia adelante digamos luego para en vez de prensa después puse unos clavitos de dos pulgadas o pulgada y media más o menos y fijé en un tiempo bueno probé que funcionarán bien digamos las manetas estas que hice luego las pinté y ya teníamos la prensa lista a partir de acá es pasamos a probarla para fijarla en el banco hice dos agujeros con la caladora donde van las tuercas digamos al lado de atrás y luego procedí a fijarla con un sargento y nada tornillos lo hice así porque no tenía suficiente hilo este de metal si no podría haber hecho un agujero simplemente de tres cuartos haberlo pasado para otro lado y poner la tuerca por lado adentro pero todo esto me resulta más engorroso así que lo hice de esta forma más simple saben que a mí me gusta lo simple la forma de uso es muy simple no simplemente ven que esto gira bien rápido yo le llamo maneta no sé cómo decirle este entonces yo simplemente bueno cuando la quiero liberar giro hacia atrás traigo la mandíbula digamos la que se mueve hacia aquí pongo la pieza de la que voy a trabajar junto acá con la mano y ajusto primero de un lado un poco y luego del otro un poco no hace falta tampoco hacer un apriete enorme ahí ya miren ya no puedo mover la pieza no es necesario este hacer más apriete que ese y luego simplemente para sacar yo les digo hago así y ya está bueno amigos eso fue todo sobre la prensa moxon una prensa o tornillo de banco sencillo de hacer rápido barato que resulta bastante bien para un montón de tareas si les gustó el vídeo no se olviden la campanita suscribirse y todo eso también no se olviden de que ahora me pueden seguir en instagram donde voy a demostrando muchas más cosas de los procesos mostrando también este tips y cuestiones y cositas que se me ocurren en el día a día en el próximo vídeo vamos a ver le voy a hacer un acabado a esta parte de las mandíbulas que es como se llama en estas partes de la prensa con aceite dinamarqués o danés no sé cómo se dice exactamente en castellano creo que las dos formas son varias o danish oil que lo habrán visto muchos vídeos gringos en muchos vídeos de youtubers norteamericanos sobre todo que usan algunos ingleses también que usan este acabado del danish oil pues les voy a explicar qué es cómo lo pueden fabricar fácil en casa con tres ingredientes bastante comunes que casi todos tenemos por el taller y cómo se aplica y qué resultados tenemos y tal es muy muy interesante no he visto prácticamente contenido en español sobre el aceite danés o danish oil así que bueno en el vídeo de la semana que viene ya saben madera reclamada nos vemos muchas gracias por los minutos prestados